El primer amargado Vamos a ver al primer amargado que esta acostadote, sentadote que esta platicando con tantas chavas ahí esta solo, solo, solo y la chava sola y este amargado solo ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Hemos experiencia! ¡Hemos experiencia! ¡Hemos! 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 Con tristeza cuando estás conmigo, y con tus caricias de títulos en frío, y de esta incidencia que te quiero amando, me descubrimos para acompañar con nuestra sentida que espera el tiempo, con ir a la espalda de todos los dos, quiero disfrutar de la fe en la cabeza, quiero saborear la florita, con la florita, con la florita, con la florita, con la florita, quiero que sea necesario, y que ese momento se quede tomado, de mi para siempre, y con su experiencia. Dice, ¿quién es su parte de pieza a cabeza? Quiero trabajar la rodilla completa con cargo de un riesgo que sea necesario y que este momento se quede grabado en mi para siempre. ¡Hermosa experiencia! ¡Hermosa experiencia! ¡No se escucha alguien más! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No se escucha alguien como tú! ¡Por esas sencillas que te caras feliz! ¡Has sido una tarea en el mar! ¡Por esas sencillas que te caras feliz! ¡Has sido una tarea en el mar! ¡No hablo en mi para siempre! ¡Humosa experiencia! Te quiero, porque te quiero, que te quieras, donde como tú bailaré la bonita en esta tierra que me ha hecho soñar. Cada vez que me ve, me pone a guerra. Te voy a vivir otra vez, que me ha perdido sin tu maneras. Te voy a vivir otra vez, que me ha perdido sin su corazón, que te quiero, que te quiero, que te quiero. Te quiero, que te quiero, que te quiero, que te llamo el mar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!